¿Ustedes recuerdan el caso que pasó en la provincia de Espaillat-Moca, en Villatrina? Nos presentamos un video aquí, un tipo matando a un tipo, entró a plomazo, un taxita. Presentamos a los familiares, hablando de ese caso, donde estaba mencionando un joven que supuestamente él había participado, él fue el autor de ese caso, un video que se hizo viral, donde las cámaras captaron el momento que a él le disparaban, esa taxita. Ahí está el revólver, taxita de V, miren el revólver ahí. Con ese revólver fue que mataron ese taxita en Villatrina, mirenlo ahí. Esa es la persona. Ya está preso. Con relación a ese caso, un caso que está resuelto. Nuestro corresponsal en la provincia de Espaillat, Uiris Reyes, me envió el siguiente reporte. Con relación a este caso, la medida de cohesión estaba conociendo a esta persona, y luego el traslado de los presos, pues, al centro penitenciario de la iglesia de Moca. Así que, veamos el siguiente reporte de Willy Reyes, es nuestro corresponsal. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka. Veamos. Miren la carita, bazooka, 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 bazooka. ¡Qué carita, bazooka, 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 bazooka! ¡Vamos! ¡Aquitado! 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 Iván, ¿tú te arrepientes de 10? ¿Cuándo oscite? 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 Iván, ¿cuándo oscite? Iván, ¿cuándo oscite? Bien. Vamos ahora con el traslado de los presos a la cárcel de la iglesia de Moca, ya se le corresponde a medida de cohesión, entonces para descongestionar la cárcel que está ahí en el destacamento de Moca, entonces los presos fueron trasladados. Willy Reyes, nuestro corresponsal, trajo el siguiente reporte. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Bazuca! Veamos. Con medida de prevención, prevención, prevención. ¿A qué se le den mayor? Vamos a hacer trasladado a uno detenido, con medida de cohesión por la Fiscalía, van a ser trasladados a la isleta. Estamos tomando prevención. ¿Se va de cojo usted tan poco entonces la cárcel? Correcto. ¿Cuándo va a ser trasladado? En algún momento, cuando la Fiscalía se termina. Realmente lo han estado a la Fiscalía. Pero el grito se repose con la Fiscalía. Pasado al final de semana. Aquí se stairó a la Fiscalía, donde la Fiscalía está a la Fiscalía. Del grito, desastros de asociación. Se lo supo y desgracenar a la Fiscalía. Se lo supo y desgracenar a la Fiscalía. Después, hace que se lo supo descoyen. ¡Suscríbete al canal! Gracias, magistrado. Los presos que estaban por homicidio, que ya tenían prisión preventiva, también fue trasladado en el día de hoy. ¿Cómo cual? De Gaspar Hernández, que mató a la señora. Uno que está preso por robo, que también está preso por un homicidio. ¡Suscríbete al canal! Bien, mire un caso que pasó ahí en Rafel, donde fue asesinado un joven. Parece cuenta pendiente, diría yo, ajuste de cuenta, porque no fue para robarle nada, ni nada. Es el hermano de aquel joven que supuestamente querían matarlo en la cárcel de San Francisco de Macorís. Entonces, hicimos la denuncia aquí. Entonces, mataron al hermano, fue aquí. En... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!